Ejioko metanla, 2.13. Ejioko metanla, a rey muerto, rey puesto. 2.13. Otoku, quédese en la casa siete días. Haga ebo rápido. El pez muere por la boca. Hay que tocarse el pecho. En esta letra habla el Ewao, Chosi, Orichaoko, Beji, Orunla, San Lázaro, Obatalá, Ochun y Oya. No preste lo suyo, no vaya a tener problemas al reclamarlo. Usted no reniegue ni permita que en su casa nadie maldiga porque a usted le tuercen su suerte. Tiene que recibir los jimagua. El muerto está parado en la puerta de su casa. Dele calor a su casa. Donde usted vive, quieren que usted se mude, sea más reservado en sus cosas. Nunca diga que usted sabe. Con el tiempo usted recibirá lo que Dios le tiene reservado. Su suerte pronto vendrá. No recoja a nadie en su casa porque entra de criada y sale de dueña. Cuídese las piernas. En su familia hay alguien que está enfermo de las piernas. En su casa hay una piedra en alguna parte o en una tacita. Hay quien quiere saber cómo usted vive. Si usted vive fuera de la ley, no le entreguen a la justicia. Usted tiene que dar un viaje. Si esta letra viene en Osobo, el viaje va a ir mal. Si viene con Iré, irá bien. Usted tiene parientes en el campo o en el interior. A pesar de todo, usted es dichoso, pero tiene obstáculos en el camino. Usted es amigo de la justicia, pero a veces se aparta de ella. Usted tiene familia que le desea mal. Si usted no lo es y el otro está muerto, mándele a decir una misa. Si es hombre, cuídese que su mujer no le haga un acto malo. Y si es mujer, guarde las condiciones necesarias. Esta letra habla de tambor por los múltiples problemas que tiene sobre su cabeza. Si no tiene santo, el santo al cual le salga la letra debe darle tambor como evo para aliviar la carga. Si es santero, debe averiguar a qué santo tiene que darle el tambor. Si esta letra es de su primerita de elegua o de cabecera, tiene que darle tambor a todos los santos en tiempo indeterminado. Cuídese si es empleado. No pierda su empleo. Cuídese de una enfermedad que le puede salir en la sangre o en la piel. Ya sabemos que este tipo de enfermedades tienen mucho que ver con San Lázaro o Babaluayé y que comienzan por un picor y una molestia y con manchas en la piel y no se sabe por qué. A lo mejor esto es un aviso. Tal vez usted en una oportunidad le hizo una promesa a San Lázaro o le ofreció algo y después, claro, como se le resolvió, su problema se olvidó. Páguele la promesa si le debe. Y en todo caso, vaya a un médico, chequese inmediatamente para evitar males peores. Usted sabe que los perros van siempre con San Lázaro, que fueron sus fieles compañeros, los únicos que no le tuvieron asco, sino más bien le lamían sus llagas. Cuando usted maltrata a un perro, está maltratando a San Lázaro. Y aparte de que el perro le puede morder, San Lázaro lo puede castigar. De modo que, si no los acaricia, déjelos. No los maltrate tampoco. Es lo mejor que usted puede hacer. A usted, como a todo el mundo, le gusta que todas las cosas le salgan de lo mejor. Pero da la casualidad que en esta letra E.G.O. cometanla, le dicen que no haga las cosas a medida de sus deseos, porque su satisfacción puede ser muy grande. Pero a los santos no les agrada que usted se satisfaga demasiado con lo que usted hace. Esto quiere decir que hay que ser recatado, humilde, conformarse con poco, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Dicen los santos que usted debe ser consciente, oír los consejos de sus mayores y sus santos. Usted es una persona de poca, que le da poca importancia a las cosas. Y aunque las cosas sean verdaderamente importantes, usted las mira pasar así, como si no valieran nada. Debe darle importancia a sus cosas, porque así Dios y los santos le dan cuenta de que a usted sí le importa la vida. Nunca abandone a sus mayores, ni tampoco a sus cosas, porque va a llegar un momento en que le va a hacer falta. Usted es una persona criticada por todo el mundo por su manera de ser. Cambie todo lo que pueda para que la gente ya no critique más. Dicen los santos que usted es una persona depravada, y desde que ya le están aconsejando que cambie su manera de ser, es posible que la depravación suya sea muy íntima. Pero dese cuenta que en todas partes están los santos, y que ellos pueden leer su mente y corazón, y a ellos usted no les puede engañar. Cambie. Porque cambiando esa manera de ser, usted va a tener un espléndido porvenir. No piense que porque ahora tiene y está en buena situación, le va a durar toda la vida. Muchas fortunas grandes se han venido abajo de la noche a la mañana, y el que hoy sea usted un magnate mañana puede ser un mendigo. Por eso, cuando se le acerque a alguien en mala situación, no le niegue una ayuda, porque con eso se está ganando un bienestar perenne. Mientras que si niegue esa ayuda mañana, usted se va a quedar a pedir. Piénselo. En esta letra Eji Okometanla, usted debe procurar llevarse bien con su mujer y sus hijos, y con el resto de la familia. Porque las personas que tienen este Odum, es muy probable que en un mañana no muy lejano tenga necesidad de los demás, y entonces esos familiares, esa mujer, esos hijos, con quienes usted se porta bien hoy, van a portarse bien con usted mañana. Por ello, del refrán que dice, hoy por ti, mañana por mí. A usted puede pasarle una cosa muy grande, un percance, que le va a servir de escarmiento. Cuando esto suceda, haga el propósito de ser mejor, de cambiar, para que algo así no le vuelva a suceder. No tome bebidas alcohólicas. Ya le hemos dicho por qué. Borracho no vale, dice el refrán. Pero también hay otro refrán, que después de echar ojo afuera, no vale pedirle milagro a Santa Lucía. No tome bebidas alcohólicas por su salud, y por lo que esto pueda acarrearle. No jure nunca en falso. Usted no tiene necesidad de eso. El juramento en falso, es el alabar de los grandes mentirosos. Que como nadie les cree las cosas que dicen, tienen que poder a Dios o a su madre o a sus hijos como testigos de algo que no tienen para asegurar ellos. Usted no debe embarcarse antes de consultarle a sus santos. Si lo puede hacer, y si no tiene santos en su casa, vaya donde un santero, que los tenga y pregúnteles. Debe hacer evo y cuidarse. Acuérdese de que tiene que cumplir con Ochozi para aliviarse un problema grande, un lío que tiene que ver con la justicia. Ochozi es un santo muy bueno, pero no le gusta que lo engañen. Tenga cuidado. Egiokometan la dice al santero o santera que le está tirando los caracoles a esta persona, que es su deber enfocarse en enseñarle el camino del bien a esta persona, porque una cosa viene detrás de la otra. Y esta persona al verse acosada por tantas cosas puede hasta atentar, querer matarse. Aquí fue donde le salió a Orula que saliera a buscar Ñame y lo zancochara bien y las cáscaras las botara para la calle para que así viniera la suerte. Cuando sale esta letra, el babalao le da Eguo, o sea Ñame a Echu y tira para la calle las cáscaras. Y al que llega a casa se le da del Ñame que ha quedado. Dice esta letra que a usted le vienen tres suertes. Usted piensa mudarse y quiere ir a un lugar. No lo haga sin antes hacer Ebo. Usted tiene que darle de comer a Ochung y a Echu en la puerta de su casa. Tres personas van a llegar a la puerta de su casa con hambre. Usted le da de comer para que pueda estar bien porque esas personas le traen suerte. Tenga cuidado con una enfermedad. Páguele lo que le debe a los santos. Su enemigo vive frente a su casa. Su mujer es colorada. Está embarazada. No coma pescado hasta que no pasen siete días. Fíjese que a la hora que usted esté dando a luz ha de haber un corre-corre. Su padre es muerto. Múdese. Lejos de su enemigo. En un rato que usted no va a estar presente le van a negar un dinero. A usted lo van a convidar a una fiesta y en esa fiesta va a haber un robo. Y si usted quiere coger al ladrón tendrá que hacer otra fiesta. Tenga cuidado con lo que come y bebe en lugares donde usted vaya porque le quieren matar. La criatura está muerta y para que la madre no muera también hay que hacerle rogación. Evo 1 Para la embarazada Dos gallinas. Una es para Ochún. Se coge Imo y se le da el cocimiento cuatro tazas que queden en tres. Caefa y Yefa de rogación a la última taza pedirá el hijo muerto. Evo 2 Intorí Ano Tres cujes y Otá Intorí y Cuauco Las piedras se rompen en el Evo Oguo la Maró Evo 3 Pescado, maíz Ecrú Olele Derecho Oguo la Maró